Hola, no soy más Ángel, soy Rubius Estoy aquí en un baño de un metro cuadrado Y os quería explicar una cosa, ¿vale? Bueno, pues están pasando muchas cosas Como muchos sabéis, estoy aquí en Chile Y después voy a Argentina Estoy haciendo un show, ¿vale? Que ya veréis dentro de poco Y como os dije, iba a subir vídeos, vlogs, diarios Daily vlogs, ¿cómo coño queréis llamarlo? Y no me ha dado tiempo a empezar a hacerlos Pero los voy a intentar hacer, este es el primero, ¿vale? Como dije, no podía editarlos mucho porque estoy con el portátil Y todo va del culo ahí, básicamente, así que Pero creo que me van a estar entretenidos Y vais a ver un poco cómo es mi vida Día tras día aquí en estos países Es una puta locura, o sea, ayer pasó esto, ¿vale? Y nada, me voy a callar ya para que podáis ver el vídeo, ¿vale? Adiós Estamos en el aeropuerto De camino a Chile y Argentina Bueno, primero Chile Y el fiesta aquí montada Vamos a ir todos los youtubers de excursión O sea, no sé cuántos youtubers somos Pero somos como 80.000 y su madre ¿Vale? ¿Qué coño tengo aquí en la cara? ¿Qué cojones es esto? Bueno, ahí se queda Me he comprado esto Es un poco hipster O sea, me estoy volviendo un sucio hipster ya últimamente Con el palo sé el fin y todo O sea No, que me he comprado la pinta No, 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 no You will kill all your swat Esté tomando mi cara Chile bq 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 eeetiiiitaaa Toda castañaca de cuba por sed Estamos Son infumables tío de verdad te lo digo Es que no pueden ser tan malos Mira 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 estamos en el avión Y estamos jugando a juegos del año CERO osea Mira Te acabas de matar No me acaban de matar Mierda espérate Gameplay en directo graba, graba Vamos, vamos. Ya que no puedo subir gameplays porque estoy de viaje, aquí tenéis un gameplay de calidad. Ahí, ahí. Por lo de frente, que se ve ahí la calidad HD. Toma ya, chaval. 60 FPS, última generación. La nave alienígena equipada con los mayores avances. Chaves. Oe, que me lo estoy haciendo ahí. Ooooooh, doble kill. Ooooooh, 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 ooooooh. ¿Cómo se selecciona? El ahí, el ahí, el ahí. ¿Qué dices? Dale esa, dale esa. Dale, dale. ¡Vabamos! ¡BUnena, diga! ¡Oh! Mirai, el pack. El pack de youtubers. ¡Cuidado, cuidado! ¡Que demonología, ¿no leprofitan? Estamos llegando a Chile y parece Silent Hills Vale, ya hemos llegado a Chile y vamos a salir ahora, nos han dicho que hay como unas 30-40 personas Nada que ver con Argentina, así que no nos vamos a morir, eso está bien, eso está bien Eh, ahí hay mucha gente, creo que no están esperando por nosotros, no, ni de coña Mi hijo son fanáticos de bujeta Ah, de bujeta, está ahí atrás La masa, está la masa, la masa, la masa ¿Cómo andas tal tu tío? La masa, qué pasa hombre Escucha, hay muy poquita gente Vale, 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 vale Vamos ¿Qué pasa? Vamos, perrito Vamos, por aquí ¡Eh! ¡Ah! El causante de todo Hola ¿Esto para mí? Gracias Hola Bueno ¿Qué pasa? No, papá No, no, no... No, 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 no... Oye, cuéntanos, que te parece que la gente esperándote acá en Chile Muy bien ¡Está muy baja! Te vas a ver Adiós ¡Ah! ¡Ha sido a gusto! ¡Joder! ¡Está! ¡Está bien! Me han regalado un toro de jamás muy bonito ¡Joder! ¡No he llegado al hotel! Hay gente ¿Dónde estamos yendo? A la habitación A la habitación presidencial A la exclusiva La única Tengo miedo porque nunca he estado en una habitación así A ver Mira que vistas Bueno, no se ve nada con las gotas ¿En serio? Suite presidencial LOL ¿Qué? Mira, te deja la otra vez ¿Qué? ¿Todo esto es para mí? ¿Qué? Esto es demasiado, en serio LOL Esto es demasiado Yo necesito tanto Madre, madre, madre Madre Pero, pero Esto es demasiado para mí O sea, yo no O sea, aquí es donde viene el presidente Cuando se queda El presidente Estoy yo aquí Parguela Tío, el autoenfoque de esto es más mierda ¡Suuu! ¿Veis lo que pone ahí? Esto es tuya Esto es flipante, o sea Tú Espera Veníos Todo el mundo juega en la cámara Chal, chal Chal, chal Cámara la gana Chal Todos con cámara ¿Cómo se nota que somos youtubers? Vale Esta es la entra Chal, chal 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 Pero, pero, ¿estáis fiel? O sea Estás viendo, o sea No sé, o sea, tengo cosas innecesarias, pero que molan, ¿sabes? ¿Toma qué? ¡Bruce! 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 ¿Qué es esto, tío? 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 ¿Se puede estar aquí? Mira, ¿Fran? ¿Se puede estar aquí? Sí Tío, escúchame No me seas tonto No! Tío, ¿a qué tienes que hacer...? Mira, pero si está el madre, esto te lleva narnia, tío Esto es como cuando en el chicle te toca un premio y solo toma una persona, ¿sabes? Pues aquí tenemos el premio de chicle Detrás de los cuadros no hablan nada, ¿no? En plan, rollo... La caja fuerte No, eso es agua presidencial, no la bebas ¡Solo puede beber el presidente! ¡El electo! ¡El electo! ¡Eeeeh! 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 ¿Puedo dormir contigo un día? Un día solo Ven aquí, todo esto ¡Tal luego! ¡Dejadlo solo! Que se abra... Que soy la dama de honor, ¿cómo se llama? Eres la dama de honor La dama de honor La segunda dama, ¿cómo es eso? Dios mío, esto es demasiado... Esto es demasiado para mí, o sea Yo... Yo no me merezco esto O sea, eso me ha empezado ¿Por qué tengo yo esto? O sea... ¿Por qué estoy en la habitación del presidente? Es que me siento mal, me siento sucio, tío O sea, no... Pero aquí ha dormido Obama, tío Aquí ha dormido... Seguramente ha dormido Obama aquí, o sea... ¡Obama! Obama ha estado ahí con su mujer A ver, huele un poco a Obama Huele a Obama Huele a culo de negro No... Tú, ¿cómo se llama? La primera dama, ¿no? La primera dama, sí Es la primera dama, mangel Aquí ha dormido Obama, eh Aquí ha dormido Obama y todo el mundo, seguramente ¡Y Clinton! ¡Clinton! ¡Clinton! ¿Has visto? Tienes jacuzzi ¿Qué? ¿Que tengo jacuzzi? ¿Dónde? ¿Dónde? Mira, si me he metido el... ¡Que tengo jacuzzi! ¡Oh! ¡Tengo jacuzzi! ¡Tú! En serio Esta noche, todos aquí Todos aquí, te lo juro, eh Esto es como la casa, tío Es que esto es cincuenta veces más grande que mi casa, ¿sabes? O sea... ¡Ahí está! Ahí está El presidente Señor presidente La tínica llave, la tínica llave también estoy debajo de él Mira mis vistas, es que me cago en la... Madre mía Esto es... Esto yo, yo, yo ya Me va a explotar la cabeza algún día Van a estar los sesos ahí en el suelo, ¿sabes? Y alguien tendrá que venir a limpiarlos, porque yo ya no puedo flipar más, o sea... ¡Vamos a sentarse! ¡Hay que decidir quién va a suscriptores y quién no! Hay un canal que está subiendo a la de suscriptores que no lo puedo ¡Eliminadlo! Willy Reunión de youtubers La mafia, la mafia Mira el punto del día ¡Eh! Caramelo del presidente Mis pequeños chilenos ¡Hola mis pequeños chilenos! Hemos venido a la habitación de Checho y Reun va a hacer lo mismo otra vez Bueno, todo normal por aquí ¿Pero no se pide? ¿Nos no te pides? ¿Pues yo? ¡¿Pero no! ¡¿Pero no te pides?! ¡¿Pero no te pides?! Primero, este... Esta, mira... 2011 Vamos a recordar este momento para toda nuestra... el resto de nuestras piedras, ¿vale? Imágel, acuerdate desde el puto comienzo En tu puto pueblo conmuevelo Que te caiga la boca esta madre pero como coño voy a hacer asi? si, si, si Mangel tu te piensas que Obama estaba aqui haciendo eso? osea piensalo bien piensalo bien no se que coño esta pasando se ha montado aqui una fiesta en cero coma estoy en la habitación presidencial no entiendo que esta pasando no entiendo que esta pasando esta es la cama donde ha dormido el señor Obama y la señora Obama Michelle han estado aqui en mi habitación ya me he levantado no tengo tanta resaca como crea que iba a tener pero esta todo bien mirad que vistas enfocate coño y mira cuanta gente hay ahi osea se ha llenado el hotel osea esta por ahi arriba hay un monton de gente abajo tambien aqui no se ve pues llevo todo el dia trabajando en el show que vamos a hacer mira aqui estan las visuales son la ostia mira 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 eso mira eso y nada que deciros estoy flipando osea no tengo palabras para describir esto nada de lo que esta pasando la gente ahi abajo gritando como locas yo en esta habitación presidencial que sigo sin entender que porque esta aqui bueno si me lo dijeron me dijeron que fue un error y al final me dieron esta porque la otra habitación no estaba o algo asi pero oye es un buen error no me voy a quejar su su suscríbete y dale a like si quieres su su suscríbete y dale a like si quieres ni ni no ni no ni no ni